El periodista deportivo Henry Gómez fue capturado la mañana de este lunes en un punto de Tegucigalpa, Honduras, acusado por lavado de activos. Al comunicador, quien es exdirector del programa Los Intocables del Fútbol, se le vincula al latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social. La captura estuvo a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, luego que se emitiera el respectivo requerimiento fiscal.